¿Cómo se hace un mes y medio que ya está funcionando el servicio? Lo estamos haciendo a través del área de salud departamental, a través de nuestro director, el doctor Isidro Cuello. Bien, estamos funcionando martes y jueves de 7.30 a 13.30 horas, con una frecuencia más o menos de 15 pacientes diarios y una capacidad de 5 evaluaciones diarias. Trabajamos con un equipo donde tenemos agentes sanitarios, hay médicos que están en centros de salud que están colaborando con la derivación, profesores de educación física y los kinesiólogos. El principal que nos hemos encontrado son las respiratorias y también las musculares de tipo neurológico con falta de fuerza, falta de equilibrio y todas las patologías de secuela con dolores musculares están acompañadas de vértigo, mucha sensación de cansancio, mucha fatiga, falta de recuperación, pero sobre todo lo más importante, la respiratoria que se presenta en disnea, que es la sensación de falta de aire. Entonces el trastorno en la respiración genera una sensación de inestabilidad muy fuerte para las personas. Sumado al cansancio, eso se hace muy agobiante para las personas. Primero trabajamos con un protocolo que es la derivación, un médico de cabecera o el médico que lo haya atendido mientras ha estado internado o no. Después nosotros tenemos un protocolo aquí, ella viene con el alta y luego se le hace una ficha kinésica y ahí comienza con el tratamiento, el trabajo en la parte de gimnasio, en la parte física con bicicleta y tenemos un equipo interdisciplinario donde hay médico, kinesiólogo, agente sanitario y una profesora de educación física en donde trabajamos toda la parte de músculos respiratorios. El servicio funciona aquí en la calle Emilio Mitre 464, el teléfono es 44 26 326, llaman por teléfono, hay una recepción, se les va a dar el turno y si no se dirigen directamente acá al servicio. Bueno, si en ese momento disponemos de tiempo, ya es evaluado lo que sí, necesitamos que vengan con una derivación médica. Gracias.